Bien, pues vamos a empezar un poquito a hablar de la introducción a la programación de aplicaciones móviles. En este tema tampoco vamos a ver todavía demasiado código, sino que lo que vamos a ver es un poco el entorno general en el que se mueve el desarrollo de aplicaciones móviles, qué lenguajes se usan, por qué, qué tipo de sistemas operativos hay, qué problemas vamos a encontrar y demás. Entonces, el índice del tema es que vamos a empezar con la introducción a la programación en dispositivos móviles, así en general. Después nos vamos a centrar en la introducción a Kotlin, qué es y por qué nos interesa hacerlo. Y después un poquito la introducción a Android, porque al final Kotlin y Android en cierta manera van de la mano. Bien, pues sobre la programación en dispositivos móviles. Lo primero, pues que hay cierta historia, tenemos un background ya de cierto tiempo, al final el boom de las aplicaciones móviles comienza cuando nace iOS, cuando empieza con el iPhone, con el primer iPhone, que es el primer así superventas de este tipo de dispositivo y posteriormente aparece Android, muy poquito tiempo después, para hacer la competencia. Entonces, son dos sistemas operativos que ahora mismo dominan el marcado prácticamente de forma completa. iOS, por un lado, pues se ejecuta solamente en los dispositivos de Apple y Android tiene una variedad muy, muy grande de dispositivos donde se puede ejecutar. El iOS tiene un pequeño problema y es que para programar bien o de una manera confortable necesitas tener un Mac, necesitas tener un ordenador de la propia Apple, lo cual es una barrera de entrada bastante potente. Aparte, a la hora de programar para iOS, es más caro. Si tú quieres publicar, por ejemplo, una aplicación en Android, el precio es muy barato, se paga una vez y te olvidas. En iOS, en cambio, tienes que pagar todos los años y el coste de hacerlo es bastante superior. Volviendo ya a Android, ¿qué más vamos a ver? Pues que Android, al final, está separado en dos, digamos. Por un lado, es la parte esta libre de Android, que seguramente habéis oído hablar, que Android es un sistema operativo libre, que puedes hacer cambios, bla, 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 todos estos rollos. Y eso es lo que se llama AOSP. Ese es como el núcleo de Android. Sí que es libre, es la parte que cualquier persona, por ejemplo, podría copiar. Está publicado en Internet, tú puedes hacer una copia de ese proyecto, de un fork que se llama, y cambiarle tres cosillas y decir, ya me he creado mi sistema operativo propio basado en Android. Y ahí está, ¿vale? O sea, en esa parte no habría ningún problema. Y luego, por otro lado, está la parte de lo que se denomina Google Play Service. ¿Y qué son esas cosas? Pues todo lo que tiene que ver con Google dentro de Android. Y lo importante aquí es que eso que depende de Google es muy, muy, muy amplio. Y un Android sin esas cosas que dependen de Google, esos extras que dependen de Google, se queda muy cojo. Y pasa a ser un sistema muy cojo. ¿Qué es lo que son, o qué es lo que nos encontramos en las Google Play Services? Desde la tienda, desde los servicios de ubicación como los mapas, el correo de Gmail, un montón de APIs internas que te facilitan la vida como desarrollador y demás. Entonces, si bien es conocido que Android es bastante libre, la parte esta de Google Play Services, no. Esa parte no es libre. Y eso se puede ver cuando, por ejemplo, te encuentras o te enfrentas a los Forks, estos que han hecho de Android otras compañías. Por ejemplo, Huawei, que con las sanciones estas de Estados Unidos que le impuso a Huawei, lo que se han tenido que crear es un sistema operativo, digamos que copiado de Android, que se llama Armonios, que lo que es la parte AOS de Android, con ciertas modificaciones intentando suplir la falta de servicios de Google Play Services. Y bueno, luego hay otros sistemas operativos que están por ahí, que también tienen algo que ver. ¿Por qué os cuento esta historia de Android? Porque al final Kotlin y Android van ciertamente de la mano. Y si bien Kotlin sirve para mucho más que Android, nacieron juntos. O sea, no es que nacieran juntos, pero le dio Android el primer empujón fuerte, fuerte, fuerte a Kotlin para convertirse en el lenguaje tan querido y tan extendido que es ahora mismo. Bien, un poquito aquí vamos a pasar un poco de cifras, que es para que si vosotros os dedicáis o queréis aprender Kotlin, seguramente es porque en un futuro próximo vais a querer enfocaros a las aplicaciones móviles. Bien, pues para que veáis una fotografía de cómo está ahora mismo el mercado. Vemos que tiene unas ventas brutales, que está creciendo mucho, que aunque parezca que ya tiene unos cuantos años y que se empieza a estancar, se está empezando a estancar la venta de teléfonos móviles, pero que es el crecimiento por ingresos de aplicaciones y demás, sigue creciendo a ritmos de 30%. Entonces, sí que merece la pena tenerlo en cuenta. En cuanto al mercado de trabajo, o sea, si tú aprendes Kotlin, ¿a qué te puedes dedicar? Pues principalmente en empresas tecnológicas, en pequeñas startups que estén haciendo tema de aplicaciones móviles, consultoras, que muchas tienen departamentos de temas móviles, además es muy típico que una empresa grande, en vez de contratar a unos cuantos desarrolladores de manera interna, lo subcontrate a una consultora para que sean ellos los que le creen la aplicación. Entonces, bueno, pues ese es más o menos el mercado de trabajo que os ibais a enfrentar si comenzáis a trabajar en Kotlin con mercado, principalmente con aplicaciones móviles. ¿Cómo son los equipos en general de estos? Pues no suelen ser muy grandes, ¿vale? Salvo que te vayas a Facebook, Instagram o alguno de esos, las personas que gestionan las aplicaciones hechas en Kotlin y en Android, pues suelen ser de un tamaño medio o pequeño, ¿vale? De un desarrollador, 15 más o menos, pues suele estar la media. Uno suele ser poco, 15 ya suelen ser tamaños más grandes, o sea que entre 5 o 6 pueden ser ya desarrollados, o sea, pueden ser suficientes para desarrollar una aplicación de un tamaño bastante interesante. Bien, ahora que ya os he contado un poco cómo está el mercado principalmente de las aplicaciones móviles, porque es el principal mercado o el principal destinatario de los programas en Kotlin, vamos a ver un poquito más de Kotlin en sí mismo.